Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ernesto Izquierdo, soy de La Brojo, de La Jarana. Queríamos invitarles a participar del curso Taller de Formación en Recreación. Este curso se realiza hace más de 20 años y está dirigido a docentes, educadores, equipos sociales, equipos técnicos y público en general interesados, interesadas en sumar la herramienta de la recreación, del juego y la recreación, como herramienta de abordajes en lo social, educativo, socioeducativo, cultural y artístico. Este taller se va a realizar los días jueves, comenzando el jueves 12 de agosto, de 19 a 22 horas, durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Es para ello que estamos realizando una charla informativa, la cual también te invitamos, que va a ser presencial en la sede central de La Brojo, Soliano 1153, el día jueves 29 de julio, a las 19 horas. Me resta invitarlos y paso la palabra a Daniel, que les contará algo más de los contenidos del curso Taller de Formación en Recreación. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!